Muy buenos a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, ponemos esta voz fuerte ¿Por qué? ¿Cómo hay que empezar a lojarlo, no? Pues fuerte Y... a ver... Mmm... Cagada máxima en el capítulo de ayer, cuando... Jeje, el tiempo que hace que no juego, pues claro, me lo he dado cuenta de las cosas Debimos haber capturado a Snorun, tío Porque dije, la excusa que puse fue que Glady, pues que no me gustaba Glady Pero es que Snorun tiene dos evoluciones, a Frostlass O sea, una a Frostlass y otra a Glady Pues no me doy cuenta de eso Y Frostlass hubiera sido, pues, un... O sea, joder, muy buena Así que nada, pues tenemos a Snorbulb Con placaje, bueno, mordisco, aprendido, algo más Pero no le he veado nada, o sea, es prácticamente lo mismo ayer Un par de combates y ya está Y nada, vamos a avanzar para arriba Ay, no estoy apretando bien ahí Este entrador me lo pasé, este no Vale Y nada, pues así seguimos avanzando por aquí A ver lo que te... A ver lo que te atrapamos por aquí A ver que nos aparece Aquí con Abra, me parece genial que me sacas un Abra Cuando tengo un mordisco Así que guay, 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 guay Ay, eh... Ojo, es que soy un desastre y lo voy a seguir siendo toda la vida Tengo que apuntarme los nombres, tío, para poner los motes Pero bueno, tengo algunos ya que he llamado meses de memoria O sea que no pasa nada Así es, me retrocedes y yo fallo No pasa nada Estoy yo para ir a los torneos de Pokémon Bueno, eh... Esta día no soy entrenadora Me acuerdo Estamos a día 18 El otro día salió un rumor, no creo que puse un tuit Que supuestamente entre antes de ayer y ayer Algo, no sé Que iban a anunciar, pues eso Pues algo de Pokémon, algo que tal Evidentemente eso no ha pasado Como pasa prácticamente muchos rumores Pero lo que se constata Es el tema de una nueva región de Pokémon La octava generación creo que es, ¿no? No, o la nove No, 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 no creo que generación es ya Estoy muy perdido Pues... Yo creo... En el último vídeo que hice hablando sobre el tema este De Pokémon está muerto y lo que queráis Creo que lo comento Creo que es un error Un error y un horror Ostras Ah, bueno, que es el segundo Pokémon Vale, vale Aquí he salido ganando yo Eh... Voy a tirar de Murfisco Porque este no... El tipo normal no hace nada Creo que es un error sacar Eh... Una generación nueva Aunque, aunque, aunque Imagínate que me anuncias un Pokémon O sea, una generación nueva Y por lo que sea Pues... No sale hasta 2020 O sea, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Eh... Roselia Digo planta Me gusta Porque luego volve a Rose Raze, ¿no? Algo de eso que sea Es bastante fuerte este Pokémon Eh... Me la juego con alguna Pokéball Porque... No sale a nivel 4 Tampoco creo yo que... Sea muy así Absorbe... Es que placaje... Como tiene Stab y esas movidas Ta-ta-ta-ta El otro con Sorpresa A ver si lo carga Es que es complicado, ¿eh? Bueno, pero... Yo voy a tirar de... Yo creo que Pokéball Se lo debería tapar ¿No? Pokéball debería... No... Voy a pasarlo rápido Para... Para gastar así unas pocas Y si no pues le tiro... Le tiro placaje y... Voy a canquear de Pokémon antes Porque estoy viendo lo que va a pasar Y no me interesa Mmm... Puse cuenta de Sorpresa Que Sorpresa lo mata Sorpresa lo mata No Ojo, tengo la negra con estos, ¿eh? Al principio Tengo la negra Nada Ay, señor La probabilidad, por favor La probabilidad Bueno, voy a tirar de... Voy a hacerle placaje con... Con mi Double Way Y que sea lo que Dios quiera No Mordisco Mordisco Es lo carajo Yo creo que el placaje Es lo carajo Ay, Dios Es que no quiero gastar todas las Pokéballs, ¿eh? Aviso Ah, tenemos aquí una cueva Bien, 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 bien Bien, bien Vale, cogemos esto Que es una poción Que se la voy a dar ya directamente a... No vuelvo porque le estoy viendo que está quejándose Y eso, no sé, yo creo que es... No sé No sé qué opináis vosotros Si una generación nueva de Pokémon ahora es un soplo de aire nuevo para la saga O no sé Yo lo considero un atraso La verdad Vale, a ver Este no, que es el primero Purugli Te voy a matar, pero para subirle el nivel Si no te importa, ¿eh? Nada No aprende nada Bueno No, objeto no hay, ¿no? Yo creo que no A ver ¿Qué nos aparece por aquí? No sé si capaz de atrapar algo ¡Oh! Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado ¡Sindacuil! ¡Sindacuil, va! Sindacuil sí que nos atrapamos a Pokéball Y Blanca que también se lo va a cargar ¡Ay, Dios! Uno, dos, tres ¡Ah! Casualidad que nos ha tocado un inicial de aquí, ¿eh? Se me quedan cuatro, tío Es que todo lo que tengo lo hace... lo mata Todo lo mata Y la Honor Ball no le no... No Habría que quitarle algo, tío Mordisco se lo carga y Placasa es que se lo carga Está en nivel 11 Con Stab y todo Y Tangaskan también Tangaskan también O sea, me la juego a tirar la Honor Ball Es que... Es que no tengo nada para hacer daño, tío No tengo nada No sé, le voy a tirar la Honor Ball Pero yo creo que no lo voy a atrapar con esto Nada Le voy a tirar dos Pokéballs Y en la última... Cuando ya me quede una Le hago placaje Y mira, pues si lo mato, bien Si no... Nada Vas a morir, ¿eh? Como te atraves aquí, vas a morir Nada, pues mueres Tío, Sindacuil Que me mola Sindacuil Bueno, Tiplosion Más que nada Es que se Es que lo mata Es que lo mata Dios No conseguimos nada, ¿eh? Pero nada es nada Voy a intentar no... A ver si puedo comprar alguna... Bueno, pues es que para qué El Pokéball no lo voy a comprar ¿Para qué? Este nada Podría haberme tocado Ratata Eso Eso que nos llevamos Este creo que se pelea Ahí está Eso Y el rumor decía un poco eso Venía un poco a decir eso Que iba a ser... No, que iba a ser un remake De... De Sino Yo es que no sé O sea, no sé Yo es que no veo un remake de Sino Me gustaría, ¿eh? Me gusta O sea Yo Por lo que he visto hasta el momento Todos los remakes de Pokémon Han merecido muchísimo la pena Muchísimo Y me gustaría mucho, ¿eh? El... O sea El Sino Me gustaría un montón Pero es que no sé Es que no sé por qué no veo En 2018 Un remake de Sino Lo veo para más... O sea No lo veo No es un juego tan antiguo No sé De estos O sea De Pokémon Plata, por ejemplo Sí que hay Un... Pues un remake Que es este de aquí Pero no sé Con gráficos actuales En una Switch Hablo de... De Switch A ver Está claro que el siguiente Pokémon Nueva generación de Pokémon Va a salir en Switch Eso está claro Pero que lo que vayan a anunciar Ahora Sea eso No Yo es que no Yo es que no O sea Yo... Prefiero Un... Un spin-off Antes que... Que un esta Ahora No sé... No sé... No, 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 no Es que no, no, no lo veo No sé, no lo veo Un spin-off Entendad que un spin-off bueno O sea O sea Algo... Algo guay O sea O sea No que me porten Detective Pikachu Por ejemplo A la Switch O sea No... No me gustaría ver un port Pero bueno Lo que han dicho Que van a anunciar Y han dicho que va a estar O sea Que es algo Un nuevo juego Es que es lo único que se sabe Un nuevo juego de RPG De Pokémon para Switch Un nuevo juego de RPG Pero es que un RPG No tiene por qué ser Una... Una generación nueva Puede ser Un juego de Pokémon En el RPG Es que... Perdonad que sea tan... Tan... Tan claro Pero es que... Un juego de RPG puede ser... No sé No sé Habrá que esperar Al... Yo creo que habrá que esperar Antes del E3 Antes del E3 Yo apuesto A que antes del E3 Va a haber un Pokémon Direct Como el año pasado Que no sea tan decepcionante Pero es que tampoco No tenemos... O sea Para este año Año vista No tenemos nada de... De Pokémon Vamos Nada Nada de Pokémon Vale Aquí no me acuerdo Que había Estaba la Torre de Bellsprout Y luego por aquí Había un par de rutas Ah Voy a comprar 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 Vamos a comprar Pokéballs Que no tenemos Tenemos ni una Casi Tampoco tenemos mucho dinero Tampoco hay que ganar más dinero Ah, sí Vale Va afuera ¿Cuánto vamos de capítulo? ¿Tienes minutos? Bien Vale Pues igual antes Ruta 32 Igual antes de meternos en un... En la Torre de Bellsprout Ruinas Alpha Esto es ruta nueva también Pero aquí no sé yo si podemos... Aquí yo creo que va a ser con caña Y la caña vieja No sé dónde se consigue Tengo que mirarlo, eh Que no lo sé Que algún objeto habrá por aquí Pero que no hay nada aquí Que... Ruinas Alpha Esto me encanta, tío Esto me encanta A ver Vale, este se va así Este... No, este aquí no es Este es... Aquí Aquí Esto me encantaba hacerlo de pequeño, tío Esto de pequeño me encantaba Así Ahí está Luego había otro que era de aerodáctil Que se hagan más complicado Es como si hubiera caído el cielo Impresionante Los Unou Por aquí no me van a salir Unou ¿No? Aquí esto también está randomizado Pues imagina que sale un Unou Hay algún... Hay algún loke por ahí Que se estaría... Estaría chulo hacerlo Pero es que teniendo la suerte que tengo yo Que es obligatoriamente Capturar ese Pokémon Y si no, pierdes una vida O sea, porque a mí se me pueden escapar Se me pueden... O sea, los puedo matar Me puedo quedar sin Pokéball Pues si renuncio a ese Pokémon Wingu Este hay que atraparlo Este hay que atraparlo Este hay que atraparlo O sea, imaginaos que ahora A Wingu no lo atrapamos O lo matamos o lo que sea Pues este Pokémon tendría... O sea, perderíamos una vida Uno Dos ¡Va, tío! Es que con qué le quito vida Es que no puedo quitar la vida con nada Cinco, seis niveles Seis Cinco, seis Ojo, siete niveles Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía ¿Por qué me está costando tanto Atrapar Pokémon, tío? Hemos perdido muchos Pokémon Por la tontería de no hacerles daño Y Pokémon buenos, además Me está bajando el ataque Me está bajando el ataque Bien, bien, bien Tú me bajas el ataque Yo te bajo la velocidad Bájame el ataque Bájamelo más Ahí, ahí, ahí Bájame más Bájame más el ataque ¿Esto es la de agua? No Ahí está Me baja el ataque Yo también te lo bajo a ti Pístola de agua Si hace falta Utilice una poción Así se me baja el ataque Le puedo hacer ahora Un placaje Y ahí le quitamos la vida Y yo creo que no lo mata Vale Yo creo que es suficiente Vamos a tirar de placaje No lo diga Se ha bajado mucho el ataque Tío, o sea, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Me lo sigue bajando Perfecto Falla Vale No le voy a hacer otro Porque Ahí anda Y si sale un crítico La liamos Me quedan tres Ahora tenemos que poder Al rapazo Me debería Dos Tres Ah, tío Casi lo conseguí Me la juego a otro placaje No voy a hacer como antes Voy a reservarme la última Pokéball Y si no le hago un placaje Ya ves Ahí está Sí, señor Sí, señor Vale, a ver Tengo Como para poner motes Tengo Alan Tengo Sergi Y tengo Sega No sé Lo voy a echar a suerte O sea No sé Aquí nadie A ver ¿Con un mote? Sí Claro, son tres ¿Cómo lo hago? Bueno, pues me reservo El de Yo qué sé El de Sergi, por ejemplo Me lo reservo para más tarde Y yo qué sé Pues entre Mirad El 50 Es Alan Y el mapa Y Cervantes Vale Bueno Que me lío Si no Alan Y Sega Venga, va Así Y es ¿Qué es esto? Cervantes Ala Te vas a llamar Sega Porque lo digo yo Ahora Vamos a Que si no Que vamos aquí a media hora Para Atrapar un Pokémon Por lo menos Ya tenemos a alguien A ver Vamos a mirarle la naturaleza Modesta Oh, Modesta Muy buena Bueno, muy buena Le baja el ataque físico Y le sube el ataque especial Para surf Está guay Pero por ejemplo Para vuelo Ataquear La cascada Hubiera preferido El otro Pero bueno A surf Y eso está Está guay Vale Pues le tenemos Podría haber salido Weasel No hubiera estado mal Weasel tampoco Yo creo que no Pero bueno Me gusta más Me gusta más Que un Winkle Que Weasel La verdad Si no No hay que estar pensando Luego Pues un Pokémon volador Para hacer las cosas Si no No me acuerdo En qué serie fue Que no me tocó Ningún Pokémon volador O sea Al final de la serie Que necesitaba ir A un montón de sitios Imposible era eso Imposible Vale Tenemos alguna ruta más Por ahí Pero 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 A ver Por aquí arriba No podemos ir Porque aquí creo Que nos va a tapar El Sudogudo Ruta 36 Vale Vamos a dejar el capítulo Por aquí gente Que hay algún Piedad Malva Y eso bueno Así Para el siguiente capítulo Me entero Donde se consigue La caña vieja Que se debe conseguir Por aquí cerca Y Nada Pues atrapamos Un par de Como un macho Creo que Vamos a ir ampliando Un poco aquí el catálogo Gente Nos vemos en el siguiente Chao